Ayer se clausuraron las jornadas para la recuperación de la memoria histórica organizadas por la Asociación Pozos de Caudé. En esta ocasión el programa ha sido diferente a otros años, intentando darle un carácter más participativo y social y dirigiendo las actividades a la gente joven. Queríamos salir un poquito fuera del encasillamiento de lo que eran los familiares. Por supuesto, atendemos lo primero, los familiares, las demandas y todos los actos están enfocados hacia ellos. Pero un poco sí que nos gustaba salir puertas afuera de cara a la sociedad y de cara a la gente joven. Por eso este año lo hemos previsto y todo se ha organizado en la universidad contando con alumnos y profesores que se han portado muy bien y se han prestado a dejarnos la dependencia, las instalaciones y todo. Ha sido muy fácil el trabajo y el desarrollo de las jornadas. El mítico Grupo Barricada fue el encargado de poner el broche de oro con una charla-concierto en el Instituto Vega del Turia en cuyo salón no entraba ni un alma. Cuando nos pasó por la idea, al conocer el disco y el libro, pensábamos que teníamos alguna dificultad, no sería fácil conseguir para las fechas y para todo. Pero bueno, son una gente fabulosa, hemos conectado de maravilla, son gentes muy familiares y muy amigables y nos han facilitado todo perfectamente. Y ya no cuento en cuanto a aspectos económicos, que ha sido también muy interesante, porque de verdad, de cara a la asociación, han tenido todos los miramientos del mundo y se puede decir que han venido a costo cero. Los Barricada presentaron La Tierra está sorda, un disco conceptual que trata la represión que ejerció el bando franquista contra la población civil y republicana. Es un ejercicio de reconocimiento de la ignorancia propia y el sentimiento de vergüenza que te lleva esa ignorancia cuando te das cuenta de que en una época muy interesante de la historia de España no tienes ni puñetera idea. Lo que tienen claro es el mensaje que quieren transmitir con su trabajo. Es el pellizco en el culo que haga que se den cuenta de que hemos aprendido en estos tiempos que corren a leer y a escribir, cosa que en la época que se trata era muy complicado y que juntando palabras se hacen frases, las frases se hacen párrafos y vas descubriendo historias. En este tema concreto vas descubriendo lo que realmente sucedió. Pero el Drogas también tenía algo que decir sobre la acusación al juez Garzón por investigar los crímenes franquistas. Es muy típico de este país llamado España, donde Franco ganó la guerra, no pasa como los otros dos líderes más conocidos del fascismo y nazismo, como es Hitler y Mussolini. Y va a ser muy difícil o muy lento se van a ir dando los pasos para ir conociendo lo que ha sido tanto la sumación de fosas, que no solo es eso, como el robo de criaturas, desclasificar los que abran los archivos eclesiásticos, los archivos de la Guardia Civil, del Ejército, la Judicatura, declarar nulas las sentencias de aquellos juicios farsa que hacían que el que había defendido el sistema político legal en España resultase asesinado, precisamente acusado de todo lo contrario. Los diferentes gobiernos españoles no han tenido todavía el coraje de ser ellos quienes tomen la iniciativa en muchos de los temas que están relacionados con la Segunda República, golpe de Estado, guerra civil y posguerra. El título del disco La tierra está sorda está tomado de un verso de Luis Bernuda, pero el detonante para este proyecto fue la lectura de La voz dormida de Dulce Chacón, un escrito donde se mezclan rabias y lágrimas con viajes a lugares de memoria y desmemoria. Gracias.